Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Parece ser que la existencia de un planeta gigante más allá de la órbita de Plutón es cada vez más sólida. Y digo sólida y me estoy quedando corto porque prácticamente se acaba de demostrar debido a las publicaciones, estudios y descubrimientos que han efectuado dos astrónomos, dos investigadores, que han publicado sus trabajos recientemente. Concretamente los han publicado el 20 de enero de 2016. Han sido el profesor asistente Konstantin Vatijin del Instituto Tecnológico de California y el astrónomo Mike Brown, de la División de Ciencias Geológicas y Planetarias. Estos dos tipos no penséis que son cualquiera. Son, digamos que eruditas potencias mundiales en el conocimiento del sistema solar. Posiblemente sea de los que más saben a nivel mundial sobre el sistema solar. Así que cuando lo están diciendo, por algo será. Pues estos tipos han publicado en el Astronomical Journal un artículo en el que dicen y demuestran, fijaos con qué porcentaje de posibilidades, al 99,993% de posibilidades de la existencia de un planeta gigante con órbita excéntrica mucho más allá de Plutón. Al parecer, estos astrónomos han tenido la oportunidad de ver como seis planetas o seis cuerpos celestes muy alejados del sistema solar que pertenecen al mismo, parece ser que tenían una serie de comportamientos anómalos que sólo son posibles con la existencia de semejante gigante. Estos astrónomos han llegado lejos, incluso han dicho o han hablado sobre las características que tiene este planeta que han podido más o menos calcular. Dice que tendría una órbita de entre 10 y 20.000 años. ¿Os acordáis de Cecharia Sitchin, las teorías de Cecharia Sitchin sobre ese planeta que existía que se llamaba Nibiru cuya órbita era de miles de años y que era gigante y que era excéntrica? Anda, mira, pues parece ser que poco a poco la ciencia va avalando las tesis de a este que llamaban o que llaman algunos pseudocientíficos, como fue Cecharia Sitchin. Pero luego hablaremos de Cecharia concretamente. Al parecer, estos astrónomos dicen que el planeta sería del tamaño de unas 10 veces la Tierra, ni más ni menos. Estaría 20 veces más lejos del Sol que el planeta más alejado, que es en estos momentos Neptuno. Como sabéis, a Plutón lo han eliminado como planeta y ahora es un planeta plutoniano, que llaman. Son planetas pequeños. Alguien, un astrónomo en un congreso, intentando buscar popularidad, nombre o su día de gloria, decidió eliminar a Plutón como planeta. Con lo cual ahora son 8, ya no son 9. Pero si sumamos este que acaban de descubrir, nuevamente volvemos a tener 9. Vamos a centrarnos en lo que dicen los científicos. Estos científicos afirman que las posibilidades de que el comportamiento de estos cuerpos sea casual es del 0,007%. Quiere decir que no es casual. Que evidentemente hay algo allí. Y ese algo solo puede obedecer a un planeta gigante. Tiene una masa 5.000 veces superior a Plutón. Estamos hablando de algo importante. Y al parecer, cuando este planeta pasa, debe barrer a otros cuerpos, literalmente, a su paso. Y ese barrido es inconfundible. Es lo que han detectado. Lamentablemente todavía no ha podido ser fotografiado. Y si ha sido fotografiado, no lo han identificado dentro de esas fotografías. Pero las pruebas son tan evidentes que prácticamente son irrefutables. Estos científicos afirman que desde hace 150 años se sospecha que nuestro sistema solar está incompleto. Que no penséis que es nuevo. Que cuando alguien dice que faltan planetas en el sistema solar, no lo dice basándose en teorías de no sé qué o no sé cuál. No, no, no. Ya desde hace muchísimo tiempo se plantea esa posibilidad. Pero vamos a explicaros cómo han detectado o cómo han efectuado este trabajo porque es bastante interesante. Después de colocar todos los datos en el sistema, en un sistema que tienen ellos, se han dado cuenta que ciertos cuerpos celestes son, como he dicho antes, barridos por la gravedad de otro cuerpo mayor. Por poneros un ejemplo, es cuando un coche pasa cerca de una bolsa vacía a gran velocidad. El coche pasa y se lleva esa bolsa vacía con la turbulencia que produce el aire. Pues en este caso es lo mismo. El coche es ese gigantesco planeta, la turbulencia es la gravedad que tiene ese planeta y la bolsa son los cuerpos que está moviendo de manera anómala ese planeta. Se dice, bueno, de hecho hay un importante planetoide que está moviéndolo, la gravedad de ese gigante, que es ni más ni menos que Sedna. Sedna tiene aproximadamente unos 1500 kilómetros de diámetro, lo que pasa que está situado a mil veces más lejos del Sol que la Tierra. Sedna es una especie de motita de polvo que también se está moviendo por el barrido de este gigantesco planeta. La teoría de estos científicos es peculiar porque es que además me recuerda a las tesis de Sitchin, si es que prácticamente está contando lo mismo. Ellos dicen que este planeta estaba muy cerca del Sol, sospechan que estaba cerca del Sol, pero en un momento concreto, en su órbita, se acercó demasiado a Júpiter o Saturno y lo que produjo este acercamiento a estos dos enormes planetas es que catapultaron literalmente a este nuevo planeta descubierto. Lo catapultaron, lo lanzaron a esa órbita tan lejana. También, estos astrónomos dicen que no son capaces de saber si ese planeta que han detectado en estos momentos está en su perihelio o en su afelio. El perihelio y el afelio es la parte más cercana o lejana del Sol en el cual ese planeta se encuentra. No saben exactamente en cuál de esos dos se encuentran. Pero parece ser, como he dicho al principio, que las teorías de Cecharia Sitchin día a día se van volviendo más sólidas, basadas en sus interpretaciones de las tablillas sumerias. El tan criticado Sitchin que es que se ha muerto y a todo el mundo le está poniendo a parir. La comunidad científica y un montón de gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Era un erudito. Un hombre muy preparado. Capaz de leer aquellas tablillas. ¿Qué hizo su versión? Estupendo. ¿Es tan buena como la de los científicos oficiales? Quizás. ¿Tan mala? Tal vez. ¿Recordáis cuando hablaba del doceavo planeta? De Nibiru. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a Sitchin hablar en castellano. Lo hablaba casi perfecto. Era un hombre que tenía el don para las lenguas. La manipulada Wikipedia porque está absolutamente manipulada no en todo. Hay algunas cosas que no tiene necesidad de manipularlas y te las puedes hasta referenciar. Pero la manipulada Wikipedia cuando habla del doceavo planeta y lo podéis buscar dice lo siguiente miradlo antes de que llegue algún editor y lo cambie porque ya sabéis lo que ocurrió con la temperatura de Marte cuando hicimos aquel planeta y a los pocos minutos habían cambiado en la Wikipedia el dato. ¿Fue casual? Pues lo que dice sobre el doceavo planeta dice lo siguiente Nibiru según la descripción de Cecharia Sitchin y la ufología o sea el editor que lo hizo con avistas intenciones de difamar mezcló Cecharia Sitchin y ufología no sabemos por qué que tiene que ver una cosa con la otra bueno pues dice lo siguiente Cecharia Sitchin especuló con la existencia de Nibiru en la serie crónicas de la Tierra especialmente del doceavo planeta primero basándose en la idea de que las civilizaciones antiguas habrían obtenido sus conocimientos y desarrollo gracias a hipotéticos contactos con extraterrestres sin embargo esta descripción es considerada inverosímil por científicos e historiadores por favor que vaya algún editor a la wikipedia y que cambie eso porque no puede ser considerada inverosímiles por científicos e historiadores debido a que se acaba de presentar un documento que habla sobre la existencia de un planeta de las características de las que cuenta Sitchin es igual no tenéis mucho que hacer porque la wikipedia voy a hablaros un poquito luego de la wikipedia muy brevemente pero dice lo siguiente en opinión de Sitchin el planeta habría adquirido el nombre del dios babilónico Marduk a consecuencia de una usurpación del poder por parte de este dios en el 2024 antes de cristo atribuyéndose la creación de la tierra mediante la falsificación en las copias del poema épico Enuma Elis un editor muy simpático el que hizo este artículo según la descripción de Sitchin sobre la cosmología sumeria Nibiru sería buscado como dúo décimo planeta o planeta X que incluye la descripción de planetas del décimo planeta más el sol la luna y plutón eso es lo que dice la wikipedia fantástico lo más triste de Sitchin es que este hombre era un erudito y si vais a la biografía que le han puesto en la wikipedia es lamentable porque han menospreciado sus conocimientos en un contexto en el cual han astutamente sido manipulado quiero decir han ensalzado por supuesto lo que ellos consideran defectos y destruido o menospreciado lo que son virtudes observadlo si es que está totalmente manipulado en la wikipedia en la descripción de Sitchin yo he descubierto quien está detrás el editor que se encuentra detrás de esta manipulación es un bueno pues os puedo decir que lamentablemente para este filólogo para él pues su trabajo será borrado porque llegarán otros más adelante cuando él desaparezca que escribirán y solaparán todo lo que él ha escrito y se morirá con la noche de los tiempos con lo cual fin de la historia os contaré una anécdota muy peculiar esta la cuenta la investigadora y periodista Charlie Atkinson en una conferencia que impartió en la universidad de Nevada esta mujer hablaba sobre la duramente sobre la wikipedia y como manipulaba o como se manipulaba para fortalecer económicamente a empresas editores que cobraban dinero para hablar bien de ciertos medicamentos de ciertos artículos y ciertos productos eran editores reputados ya sabéis que la wikipedia tiene editores de primera segunda tercera y cuarta división y aquellos que tienen ciertas características son considerados de primera división pues esos editores de primera división recibían dinero para hablar bien en sus artículos en las ediciones que hacía que eran bien consideradas por la wikipedia y de ese modo esos productos que vendían aquellas empresas podían decir no no si es que estamos avalados hasta por la wikipedia que habla bien de nosotros pues os contaré una anécdota que cuenta la señora a la señorita Atkinson por supuesto en la wikipedia hay editores honrados honestos gente fantástica con lo cual hay que saber separar el grano de la paja palabras que he repetido en muchas ocasiones en el año 2012 el escritor el escritor disculpad el escritor Philip Vorhoff que así se llama intentó corregir una nota que había que había en la wikipedia sobre un libro suyo al parecer Philip Vorhoff bueno pues había se había inspirado para escribir en aquel libro pues tuvo una idea y se inspiró pues en una serie de cuestiones y llegó un editor y decidió poner cualquier tontería evidentemente el señor Vorhoff dijo no 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 esto hay que modificarlo porque no es verdad editó aquel artículo poniendo lo que evidentemente él había utilizado para inspirarse a los pocos minutos nuevamente ese artículo había sido puesto como antes equivocadamente Vorhoff indignado volvió a editar escribir aquello a los pocos minutos nuevamente se lo habían echado atrás y así una y otra y otra y otra vez constantemente Vorhoff el propio autor del libro era imposible que pudiese corregir aquel artículo que correspondía a su libro en un momento concreto ya de aburrimiento y al cabo del tiempo Vorhoff consiguió hablar directamente con alguien de la wikipedia algo que es muy difícil es muy difícil pues Vorhoff lo consiguió se puso en contacto directamente con alguien de la wikipedia y sabéis lo que le dijeron en la wikipedia usted no es una fuente creíble pero que demonios como no va a ser una fuente creíble si es el escritor del libro pues eso es lo que le dijeron en la wikipedia aparte que la wikipedia está llena de escándalos tiene cosas muy buenas por supuesto no podemos coger la wikipedia y desecharla pero tiene cosas absolutamente escandalosas como la que os acabo de contar ¿qué ocurre? que hay una serie de editores que cogen estas ideas u otras la wikipedia lo que hacen es constantemente es apuntalar las cuestiones que económicamente históricamente oficialmente o ortodoxamente son positivas y directamente rechazar todas las versiones alternativas no existen para ellos como que fuera una especie de pilar inamovible los datos que se colocan en la wikipedia y luego ya he dicho hay editores que son están absolutamente obsesionados con poner y dejar ahí su impronta que pobres diablos porque al final lo único que van a hacer es que va a llegar otro editor cuando él desaparezca y le va a solapar todo su trabajo para bien o para mal como ocurre con el que ha editado la biografía de Cecharia Sitchin que por cierto he leído que muchos editores están hasta el gorro de él pero bueno allí cada cual lo dicho como siempre os digo sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!